Vamos a decirnos adiós Como se debe sin rencor y sin duda de que Es lo mejor Vamos a brindar esta despedida Con la certeza de haber vivido algo que nos cambió Aquí va esta por los dos Y lo que tuvimos una bella historia de amor Que terminó Me diste tanto y yo me entregué Pero hubo algo que no supimos ver Es tan bueno despedirnos Como habernos conocido Es tan bueno aceptar La derrota como fue luchar Por lo que tuvimos tú y yo Y se acabó Por eso brindemos hoy Te pido no lo intentes más La puerta se ha cerrado Busca tu felicidad En otro lado Yo haré lo mismo y no te olvidaré Siempre serás alguien que quise de verdad Pero es tan bueno despedirnos Pero es tan bueno despedirnos Como habernos conocido Es tan bueno aceptar La derrota como fue luchar Por lo que tuvimos tú y yo Y se acabó Y se acabó Por eso brindemos hoy Es tan bueno Es tan bueno despedirnos Es tan bueno despedirnos Es tan bueno despedirnos Como habernos conocido Es tan bueno aceptar Es tan bueno aceptar La derrota como fue luchar Por lo que tuvimos tú y yo Y se acabó Por eso brindemos hoy Por eso brindemos hoy Por eso brindemos hoy